En cualquier momento En cualquier momento En cualquier, cualquier momento Vamos a ver un set en el que seguramente En Neutral sea muy one-sided Solamente sea para una persona Pero claro Que seguramente sea ML Pero es que claro ¿Qué pasa cuando el otro personaje coge en Neutral? ¿O gana una interacción? Pues lo vamos a ver ahora mismo Porque vamos a por este Game 1 En campo pequeño A mí... A ver, este es un stage bueno para Fox Pero a mí me daría mucho miedo coger este stage con Ganon Porque... Casi empezamos ya con la primera lectura de Roll En los dos primeros segundos, ¿eh? Ahí me parece que una de las cosas potentes que tiene Ganon Es los techchase Yo creo que está muy infravalorado Sí, efectivamente Que la jodienda que es que Ganon te ponga en plataforma Porque te puedes comer esas cosas ¿Sabes? Ya vemos el... Spot Doge al límite de ese... Pues está siendo un poco como... Como predijimos, ¿no? ML quizás... Ya va un poco a la voz cantante Pero Leito da un miedo que te cagas Leito yo ya me he fijado que no llevamos ni 30 segundos Y ha buscado como 3 lecturas de Roll Y ha estado muy cerca de conseguirlas ya, ¿eh? Yo entré en su Twitter y tiene puesto en la bio Simplemente Doriya Así que vamos a ver si hace honor a su bio de Twitter Leito con el techchase Muy bien La única opción correcta es coger un L Uf, ese fire que ya casi le mata No va por el Nair Se prefiere quedar con el stage Qué bueno, qué tilt Ese tilt es una honrada de movimiento Cuidadito ese Dair Vamos a punto de castigarlo Vamos a ver, esta situación de Hedgeguard No, sale por el Hedgeguard La verdad, inteligente Vale más mantener el borde Y esto podría ser esto Qué buen parry Vamos a ver, como la ande aquí Leito La verdad es que este set es intensísimo Va a ser muy, muy intenso Porque ahora mismo De hecho, ahora mismo El que va a tener problemas por matar es Es Bueno, agarra un Aul y entra en las setups, ¿eh? De hecho, ahora mismo le mete un... Claro, pero realmente quieres entrarle Es que esa es la cosa Da tanto miedo O sea, ML está jugando, yo creo, bien Muy conservador Muy... A buscar la opción agresiva de Leito Y vaya, opción agresiva Eso sí que es una opción agresiva Sí, señor Ojo, porque ya vamos buscando Ganonside y todo, ¿eh? Llevamos buscando Ganonside Este juego, el Ganonside es falso O sea, no se puede suicidar a cero Con el otro Madre mía Muy buena persona Es más out of shield Minto Leito Ahora mismo Uy, se lo va a llevar a la cara Doy ya en la cara Y ya es una stock de ventaja, ¿eh? Y ya es una stock de ventaja, ¿eh? Ojo con el ganoncidio ese Le gusta el board de Leito Se va ahí Dice, ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? Pero bueno, de momento Lo que trae tiene es comerse 100.000 upers No, pues, eh Porque es que es lo que hablábamos Cometió el error criminal De ponerse debajo Es lo que hablábamos Fox con una recovery Que... Tarda un rato en subir Entonces, ganando Que da tiempo a reaccionar Y la hitbox del Spike Es muy grande Es monumental Quizás no lo parece Pero es muy grande Es monumental Y mira que intentó hacer los reverse Para, ¿te diste cuenta? Claro, sí, sí Para incluso tributar un poco hacia afuera Pero aún así no Al final al borde tienes que ir Eso es lo malo Y entonces Recordamos que esto es Potres O sea que O sea que ahora mismo ML puede estar en su último game Del... De winners, sí De winners, claro Iba a decir del torneo Pero no No, no, del torneo no De winners Bueno, parece que vamos a ir a Kalos Otro stage que me suena De... Otro stage que me suena de esta matcha De algún set que me quiere sonar, ¿eh? Pero si Lyle lo counterpiqueó Es bueno Además este stage lo bueno que tiene Es que tiene pared Por tanto evita el spike Y al parecer Pinoco ha ganado a Diego Pero nadie lo reportó Sí, pero aún así ¿Puedes reportar tú este aquí? Aún así, aunque... Si no, 2-0, 2-1 Vale, pues reportamos Aunque... Efectivamente la pared de Lyle Ayuda a Fox Porque puede te quedar en la pared Y no morirse Sigues estando en una situación Sin desventaja Completamente Contra Ganon Entonces Sí que te puede hacer Sobrevivir Sí Pero... Hay que seguir teniendo cuidado ¡Uh! Directamente Y ahora le lleva Dice Ven por mí a esta plataforma Ven, ya verás Ya verás Ya verás que va a ocurrir Bueno y se va al borde, ¿eh? Estaba buscando cosas muy malvadas Leito Estaba buscando cosas muy malvadas Qué bien está jugando ahora mismo En el este game Este stage al final Muy grande Y con mucho espacio para No dejar a Ganon Volver al neutral Pero... Tener muchísimo cuidado Con ese side B Que como te lo consiga leer bien El castigo puede ser monumental Vaya Apes más Y ojo porque... Vaya leída de salto Y ven de vuelta ¡Uh! Casi se lo lleva este Este personaje Esto es increíble El escudo bajísimo En el le tiene que tener Muchísimo cuidado Porque ahora Un movimiento fuerte Se lo puede llevar Casi se lo lleva A raíz Qué bien Qué bien se puso Una situación de Offstage Leito Muy bien ahora En el le Con esa presión Con esa El handeo agresivo Casi se lo puede llevar ¿Eh? Le intentó leer el air dodge Leito intentó ahí Landear con un landeo mágico De down B Y otro down B Que se come ML en la cara Que ahora mismo está en el borde Vamos a ver La situación de Esgar Le dejaba espacio ¿Eh? Pero podía haberle pillado O sea Cómo busca ese dash attack Leito Cómo mata ese dash attack Ahora mismo Fox Muere de un corte De cualquier cosa Básicamente Y ahora el siguiente movimiento Que conecte Leito Va a poder llevarse la stock Vamos a ver Porque ML Ahí estamos Qué bien se da Pues más Out of shield Que se lo lleva Ganon impone mucho Un escudo Pero la mayoría De esos buenos son castigables Sobre todo si tienes Un out of shield Tan bueno como el de Fox Como el up es más O porque se viene cositas No sigue el combo Va a otro Otro que juega muy conservador ¿Eh? Es un poco el problema De jugar Le pilla con ese mal Pilla el landeo El air dodge Entiendo el propósito Del air dodge Para que no le pillara Pero es que al final Ese dash attack Cómo engaña Es lo que hace este personaje Te infunde un miedo muy gordo Tú sabes que Si le entras Le puedes Convear Le puedes No dejar landear Le puedes llevar off stage Pero Si le entras de más Te puedes llevar Un gorro de payaso O una nariz de payaso Efectivamente Es que el miedo Que te da este personaje Ahora mismo Pero bueno Va ganando ML Este game Que está jugando Y Leito se va al borde Me sorprende Cómo se va Leito al borde No sé por qué Pero es súper curioso Se va al borde Respira tranquilamente Y dice bueno Es un momento de calma Vamos a tranquilizarnos Todos jugamos Smash Ultimate Mientras Leito juega ML Vamos a ver Muy bien ML con la paciencia Se ha esperado Vamos a ver este tech chase Uy casi No no es que le ha pillado Le ha pillado Le ha pillado Parecía que no Pero si que le ha pillado Muy bien ML la verdad es que Es ML Estoy diciendo ML Ya me pasó esto El anterior vez que castea ML ML y ese fight Se lo va a llevar Pero es que sin duda Le ha dado a mitad del stage Y ha dicho Es que vamos Estás muerto No estás muertísimo En el borde En su casa Vamos a ver No le logra pillar Y ahora esta situación Difícil para Fox Porque como no consiga matar Ahora Se le va a poner muy costa Arriba la partida Puede desesperar por la kill No da la hitbox Esto puede ser Punto de inflexión Vamos a ver si ML Consigue Recuperarse de este Casi va a poner Dory ya Casi le va con el Fire otra vez Y ahora mismo Es una situación clásica Complicada de Fox Está muy asustado En Nubele Está muy asustado Este set se le está poniendo Muy cuesta arriba Vamos a ver esta situación Casi se come el escudo Se lo voy a decir Uy casi se lo lleva Y se la pela Y landea con Wither's Hood Es increíble Ramón Wors Está aspectando este Este set Y está disfrutando Y está disfrutándolo muchísimo Vamos a ver Está disfrutando mucho Buen parry Ah pues más Sí señor Y ojo porque Estamos metiendo mucho hype Pero ML sigue aquí MLS sigue en el torneo Cuidadito Es que a nadie se lo olvide O sea Leito está buscando ya ese kill move Situación de ventaja para ML Que le va a meter Chorro cientos atids Pues no Está jugando muy conservador Porque sabe que Un mínimo apoyo Casi le puede leer ahí el rol Quizás demasiado Porque va perdiendo Situación de desventaja para Leito Que bien cubre los landeos ML Esto está completamente remontado Esto está completamente remontado en cuanto a porcentaje Pero en cuanto a porcentaje Ya sabemos quién va ganando Se está pasando un poquito de rosca Quizás Leito Pero es que necesita Está aquí Quiere está aquí Quiere cerrar el set Ya ML Está tirando Tirando todos sus movimientos Ganondor Sabe que cualquier cosa Lo va a poner en una situación De muchísima desventaja Si no lo mata directamente Ya Mucho cuidado Uy Le va a pillar con ese upsmash Y extiende su racha contra ML Increíble Parecía que se iba a escapar De ese upsmash Pero Increíble Es que es un rango Atrauzos de la gente Para ambos jugadores Que han dado un muy buen espectáculo Es duro perder contra Ganon Es duro perder contra Ganon Pero es un check Que tienes que hacer El perder contra Ganon Check Es duro porque Vale pues Ahora Alves Alves Molli Alves Molli Van a stengar al final Vale Ok pues Muy buen set Alves Molli Bueno muy buen set El que acabamos de tener Y muy buen set El que vamos a tener Molli Siéntate ahí Y J1 Vale Siéntate en el de para allá Es curioso porque Si te das cuenta Eh ponela tilde Ponela tilde Que se ve Que bueno ML ha jugado Conservador Yo creo que ha jugado bien La verdad Pero Es lo que tiene Ganondor No Que Pensé que era de broma Alvaro Molinero 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 Uno porfa Vamos Felo ha abceteado A Miquel Gepardo Vale Estaba muy enchufado Con abcetear a Miquel Buena Felo Así que Se preparó mentalmente Para el set Y triunfó Cabrón El que El que El que hable A cualquiera De las 80 personas